Yo tengo también una opinión que se la quiero dar con toda franqueza y con toda honestidad e intelectual. Mire, el viejo truco, el viejo truco peronista de ser gobierno y oposición al mismo tiempo ya no engaña a nadie. Ahora, la infame costumbre de involucrar a todos los argentinos en sus feroces peleas internas está acelerando el hartazgo social. Porque el espectáculo que ofrecen estos pimpinela de la degradación nacional es pornográfico. Y el nivel de desconfianza absoluta que producen en los inversores, en los emprendedores, hace que nos quedemos empantanados en el peor de los mundos. Cristina insiste en su discurso altanero, anticapitalista y negador de la realidad. Bueno, reconoce, escuche bien, que ella llamó ultrainflación, lo llamó ultrainflación, pero responsabilizó de esa enfermedad al endeudamiento criminal de Mauricio Macri. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre ultrainflación e hiperinflación? Ojo, ¿eh? Ojo que las palabras pueden ser chispas que desaten el infierno. Lo más grave es que Cristina propuso un remedio que es mucho peor que la enfermedad que padece toda la economía. Ella es que está exigiendo menor libertad económica, controles mucho más estrictos y policiales, castigo y represión para desde el Estado y una peligrosa idea delictiva que es violar los secretos garantizados por la Constitución Nacional, bursátil, bancario, etc. Ese inédito artefacto electoral que inventó Cristina, bueno, se impuso en las elecciones, en las presidenciales. Engañó a mucha gente, también hay que decirlo, pero hoy se ha transformado en un cepo de acero a cualquier solución que pueda aportar el gobierno. Y eso les hizo perder 4 millones de votos y las elecciones de medio tiempo. Es que no resolvieron ninguno de los problemas que heredaron y han generado inconvenientes de una magnitud colosal. Además de nuevos impuestos y el mayor endeudamiento del que se tenga memoria. Pero Cristina niega esa realidad, mira para otro lado y le apunta sus misiles verbales a Martín Guzmán, a Miguel Pesce, a Claudio Moroni y a Mercedes Marco del Pon. Mire, la nada exitosa abogada parece un gigantesco dragón que se alimenta con las cabezas de los funcionarios de Alberto. Todavía no terminó de deglutir a Matías Culfas y ya está reclamando más de lo mismo. Es que su apetito es insaciable por el dinero y por el poder. Se comerá también, Alberto pregunta, Cristina tiene razón cuando ella plantea que el gobierno es un desastre y que el presidente pasó de ser un títere a un espantapájaros. Ambos, gobierno y presidente son los peores desde el retorno de la democracia. Ahora, ella dice, para lavarse las manos por supuesto y evadir su responsabilidad, pero todos sabemos que Cristina lo hizo. Ella es la mariscal de esta derrota de gestión que lo lleva a una debacle electoral en el 23. Tanto Cristina como Alberto son los victimarios de un pueblo que está sufriendo como pocas veces el hambre, la miseria, la exclusión y el salvajismo del delito de la inseguridad criminal que el gobierno no combate. No combate ni quiere combatir. Miren, los Fernández han demostrado que no pueden manejar cuestiones muy simples, muy sencillas y se atreven a pensar en huir hacia adelante, hacia el pasado con una empresa estatal de alimentos. Por favor, ese arquero que es Alberto Fernández en los picados, no ataja una y ya estamos acostumbrados, pero que por lo menos no meta adentro las pelotas que vayan afuera. ¿Será mucho pedir para estos gobernantes que no gobiernan? Mire, así como el Alberto del Llano fue uno de los críticos más duros de Cristina, llegó, ¿se acuerdan? Llegó a llamarla psicópata, Alberto a Cristina. Ahora ella se está vengando y asfixia al presidente hasta el límite del precipicio institucional. Este gobierno esquizofrénico por disociaciones y alucinaciones frenó todos los engranajes de la gestión. No hacen bien ni siquiera el mal. No se hacen cargo de haber gobernado 14 de los últimos 18 años y de la actualidad, insisto, con la inflación más alta en 30 años y un gasto público atómico que está llegando al 47% del Producto Bruto. Caen en situaciones patéticas, tragicómicas. Cristina bailando el himno nacional. Por ejemplo, esta imagen es inolvidable. Ahí está. Bueno, pero digo, hay que... Ella repudia este festival de importaciones, así le llama, mientras se pelea con su iPhone galáctico que tanta gente quisiera tener. Fíjese. Ahí está. Con su teléfono. Bueno, estamos naturalizando situaciones totalmente irregulares. El día de la bandera hubo dos actos porque el presidente y la vice no se hablan ni se nombran. En 70 minutos de discurso la vice ni siquiera pronunció el nombre ni el apellido de Alberto y además le sacudió infinidad de cachetazos verbales. Y Alberto, en un discurso escolar tipo Villiquen, tuvo estómago para utilizar políticamente unos alumnos pobres de guardapolvo blanco que cantaban presidente, presidente. ¿No me cree? Gracias. Gracias. Casi como una metáfora de la profunda grieta que divide al gobierno en el acto de Avellaneda, la consigna que más se cantó, ¿sabe cuál fue? Cristina, presidenta. Y la jefa del jefe del Estado le ordenó a Jorge Ferraresi que como ministro de Alberto le explicara lo que hizo como intendente en Avellaneda para ver si podían hacer algo parecido. No lo ponemos al aire porque lo recordamos perfectamente. Entonces, le digo lo siguiente, esa fue otra humillación a cielo abierto para Alberto que no sabe cómo cerrar la hemorragia de la pésima imagen de su gobierno. Lo más grave, insisto, es que Cristina, la principal responsable, exige remedios que son mucho peor que la enfermedad. Le doy mi palabra y si hablamos de economía, Pablo Fernández Blanco tiene la justa y nos cuenta. Gracias, Alfredo.